Ninoa, 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 Ninoa Manapa María, pura y eco matura Sabe esa policía en bono Ninoa, Ninoa, Ninoa Ninoa, Ninoa, Ninoa Mungongongwa e kire mungu, obu sako utata tifu Tamerere maria, tamerere maria Tamerere, tamerere, tamerera Tandina tandi, tamerere mumbia Ruyono bapa tayle, kisepo kichundaga daina mondia Tamerere maria, tamerere maria Tamerere, tamerere, tamerera Tandina tandi, tamerere manji Nego manshemele jamuoyomta katifu Mungu mwana kakuranga Mungu za 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 mungu. Mungu za 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 mungu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!